Mucho mejor ahora Ok, ya estoy de vuelta Vamos a seguir con la campaña Y vamos a matarnos cuantos homies ¿Dónde estamos embarrados? Hay Franco aquí adentro Ay no, solo una estúpida escopeta Hay unas escopetas que si me gustan pero... Pero yo no estoy de plano que no O como... ¿Cómo se llama? No, no es esta ¿Qué es esta? No le dispara nada ¿Y dónde está mi hijo? No, si si no me gusta No me gusta Así que... Estoy cargando Si seguro me parece que no agarro una arma No me gusta la que estaba ahí No me gusta mucho Dispara bien feo No hay más zombies No hay más zombies Hay... Píldoras Alguien le va al gran Muere... Va a ver... Por aquí Cuatro... Con... ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La Mono es buena! ¡Coged un arma a Todos! ¡Ahh! ¡Ahhh! Ah, carajo Toma en eso Gracias, prefiero la Prefiero la muro, ¿Dónde salió? Yo recuerdo que teníamos los dos por aquí Ah, aquí está Tan gentil soy que hasta la vuelve a dejar donde estaba Esta, esta por ejemplo, siempre la voy a dejar La secupeta automática ¿De qué hay? Sí, sí te sirvió ¡Pistolas! ¡Ah! ¡Garda! Lo malo es que dieron poco ¿Dónde está? ¡Ay, ahora mismo! ¡Chica, un acta! Y... ¡Hora de cocinar sopa de zombi! ¡Nah, gracias! Vámonos por acá porque sinceramente me... ¡Lululamina! ¡Ay, no se puede! ¿Eso es un Zink? ¿El que escucho? A ver... ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Espera Espe Velázio! ¡Min latest! Suchasas... ...deunil... 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 Ah, carajo... Adiós Yo hago las malas Yo hago las malas Y soy gente de acá No la veo Vamos por acá De hecho De hecho me puedo subir Yo lo dejo solo No lo hago Me aprecha a mí Oh oh Debería guardarlo para mí, pero que narices No estoy dejando muy rápido las balas Eso es mal para mí Eso es muy mal Tengo de la alina, pero... El barro no le hace ningún favor a mi traje Aquí hay un botiquín Ven acá, Rachel Ni su cara de... Ay, no, lo preparo Ay, te dolié Ay, no tengo Bueno, aquí ¿Qué tengo al lado? Maldita, aquí hay un botiquín ¡Aaah! ¡Caramba! ¡Muele, chorro! ¡No! 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 Yo le di primero Por acá escucho Shire Ahí el pi ¡Hala! ¡Hale gente! ¡Hale! Mira, son guarros Siento que yo los estoy matando Osea, rozándoles la bala Pero los mato ¿Por dónde? Creo que... Siento que aquí... Ahí tienen, maldita adrenalina carajo Tank ¿Dónde estás Boomer? Vamos a matar los que son... Bien pejotes No es cierto ¿Qué hay aquí? Haz un baño, voy a cagar mientras Maten y otros yo Ok... 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale wey! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Estoy cargando! ¿¡¿Ah?! ¡Cargando! Lo que me parece es que no me haya salido un tanque hasta ahora Y yo sería malo porque La que la flotamos no funcionó, no funcionó la mitad No funcionó, los dos lados, si me salió aquí un tanque ¡Ahhh! ¡Por fin! ¡Rifle! ¡Por fin me dio el arma que siento me gusta! Cojo el rifle de asalto Exacto, el rifle es mi arma favorita ¿Dónde está ese estúpido smoker? Tú lo pones ¡Incendiario! ¡No, no, no! 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 ¡Gracias! ¿Cómo fue el botiquín? ¡No, no! ¡Ah, ya lo estoy curando! Bueno... Está más difícil cuando lo tengo en avanzado, ¿eh? Bueno, ni tanto. ¡Todos me las disparan! ¿Oyeron? ¡Me las disparan! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo los caracos aparecieron ahí de la nada? ¡Mate los dos, creo! Y el mismo que se murió, pobrecilla ¡No! ¡Es maldito! ¡Entrad! ¡Hala, cuenten! ¡Los disparo! ¡Les disparo! ¡Gracias! ¡Empezáis a caerme bien! ¡Ya, mirad! ¡Estúpida campaña! De hecho, es la que más me gusta No, de hecho, si me preguntaran ¿Cuál es la campaña que más me gusta de Left 4 Dead 2? Estoy entre esta Y el Dark Carnival ¿Cuál será? ¿Cuál será? Si tienen unos buenos mapas ¿Cuál es la que más me gusta? ¿Cuál es la que más me gusta? ¿Cuál es la que más me gusta?